Bueno, por el momento, vamos a contar un poquito los especialistas, que es la punta B, que es algo a tener en cuenta, que ambos equipos escogen el de Turión en vez de la hiperactividad, parece que se ponen de acuerdo, te das cuenta. Hemos caído destruir los 3 partidos, ¿cuántos hemos casteadado? 3 o 4. Bueno, en todas las partidas tenían todos, en todas las partidas, el mismo especialista, si era el mismo, además justo te digo, madre mía, parece que se ponen de acuerdo desde cada partido. Bueno, para dar ahora comienzos de segunda bapa, por quien no haya estado en el primero y quien se acabe de unir al streaming, el equipo de Black Cloud 250-0, y yo creo...